Hola amigos de FC Perú, seguimos aquí en el Warrior con el ganador Kurt Wall Felicitaciones ante un duro rival que todo lo vi de intercambio Gracias Arturo por la entrevista Ha sido una pelea bien dura La verdad es que yo ya me conocía con él porque ya hemos peleado en la Liga Peruana de Mojita Era una revancha, la primera pelea que habíamos tenido yo la había ganado Buscó la revancha y bueno, se volvió a dar el resultado gracias a Dios Vimos que Chávez iba con todo, con todo, pero tú de una manera inteligente Buscabas la manera de salir con el boxeo y tus low kicks Que fue una estrategia impecable, ¿no? Sí, gracias a Dios estuvimos trabajando bastantes piernas, bastantes patadas Entraron muy bien esas patadas al muslo, lo cual hizo que mi rival baje un poco su ritmo Te iba a mencionar algo respecto a las piernas Entonces ese trabajo de juego de pies es bastante del profesor Miguel Basías Porque viene bastante del boxeo Sí, correcto Se ven bien marcadas las manos de tus profesores Ya, claro, yo entreno Muay Thai con José Carlos Rojas en Attitude Y boxeo con el profe Macías en la misma academia, ¿no? En Attitude Un gran triunfo porque Joseph viene de competir en el mundialismo y es... Sí, claro Un buen triunfo para ti que va a llevar tu carrera para mejores peleas en el Warrior O sea, no digamos que hasta poco, pero estás ahí que creces otra vez, ¿ah? Estás que vuelves con todo Con todo, acá ya no paramos, ya no paramos, así es la cosa Todos los días se aprende, gracias a Dios todavía tengo el tiempo y la edad para poder seguir practicando el deporte que me gusta Y bueno, también trabajando, ¿no? Eso es lo mejor, ¿saludos para? Saludos para toda la gente de Attitude Y para todos mis padres y a todos los que vinieron acá a apoyar a este bonito evento Felicitaciones, que siguen los éxitos, cuídate Muchas gracias Gracias Gracias